Comenzó su carrera en diversas obras de teatro, pero se dio a conocer en su país de origen gracias a su participación en el concurso masculino, Mister Venezuela en el año 2000, donde resultó como uno de los finalistas. Luego ha participado en diversas telenovelas y series de Venezuela, en especial para la cadena Benevisión. En 2010 participó en la primera producción de la cadena de televisión por suscripción Boomerang, Latinoamérica.